El debate sobre la desaparición de los siete órganos autónomos en México ha generado fuertes controversias en el ámbito político y social. La desaparición de estas instituciones podría representar un golpe significativo a la democracia, la transparencia y la protección de los derechos humanos en el país. No obstante, el argumento del gobierno federal es el ahorro económico y la eliminación de la duplicidad de acciones y obligaciones que conllevan a un cargo monetario innecesario. Son órganos muy costosos que han venido duplicando funciones y también debilitando la rectoría del propio Estado. Estos siete organismos autónomos que cierran sus puertas implica una ola de despidos masivos. El dictamen avalado en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados propone que las actividades del Mejor Edu sean atendidas por la Secretaría de Educación Pública. En cuanto al INAI, sus funciones se trasladarán a la Secretaría de la Función Pública. El Coneval desaparece para concentrar la información en el INEGI, mientras que actividades de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía pasarán a ser parte de la Secretaría de Energía. La COFESE será parte de la Secretaría de Economía. Se contempla también la extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que, en su lugar, la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes garantice el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones. El dictamen establece que el Congreso de la Unión tendrá un plazo de 90 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente decreto para realizar las adecuaciones necesarias a las leyes que correspondan para dar cumplimiento. Sara Lanta, Meganoticias.